Ciencia común y corriente ¿Por qué te huele la boca? Al mal olor de la boca se le llama alitosis y es uno de los problemas más vergonzosos que existen a la hora de socializar. La principal causa del aliento desagradable es una mala higiene bucal. Poco sabemos que debemos cepillarnos los dientes durante un mínimo de dos minutos si queremos que nuestra boca no huela mal. De no hacerlo puede provocar el crecimiento de bacterias apestosas en tu lengua, dientes, encías y hasta en tus amígdalas. La alitosis también puede ser provocada por enfermedades respiratorias o estomacales, por tener la boca seca como sucede después de dormir. Al 40% de los habitantes del planeta les huele la boca. Esto fue todo por hoy en Ciencia Común y Corriente.